¿Para qué es el de los que te gustan? ¿Para qué es el de los que te gustan? Si, yo me he hecho un de los que te gustan. ¿Para qué es el de los que te gustan? Ah, usted ya dejó todo limpio? Ah, no, no, no. Estáis volando. Así es que... Sí, el audio. Gracias, po. Oye, mire el corba aquí, pa. No, usted es mariceta de bien quién, no. Ah, dice el Wilmer y el del... Bueno, y volvemos, amigos. Ah, va a llevarse. ¿Tiene ahí? Sí, yo tengo. Ahora vino, ahora vino, Juan. Sí, yo tengo la pregunta. Estoy hablando, Juan de la Comisión, yo tengo la pregunta. Oye. Voy a irme la pregunta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale? Gracias. 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 Turno para José Melo. Después de hacer limpiar la bolita. Punto para José Melo. Bueno, este duelo es entre José Melo y David Bernal José Melo de la Liga de Bogotá José Bernal de la Liga de Cundinamarca Recuerden 30 carambolas o 30 entradas Aquí está llegando el maestro Julio Ayala Andrés Lizares va arriba en el marcador después del descanso 20 por 3 Bueno, turno para Bernal Una jugada de tabla a doble vuelta Entrando por la ola blanca Se cierra, se cierra la ola Y le va a dejar un tiro cómodo a José Melo 2-2 del marcador Es una jugada de rodada Las bolas de rodada es patrocinada por Transolicar Empresa de transporte de Bucaramanga Santander Tienes una mula y quieres ponerla a trabajar Comunica con Transolicar Semelo que jugaba de vuelta y le metía a choque Semelo que jugaba de vuelta Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente José Melo José Melo de ataque, jugada de vuelta Tiene buen semblante esa jugada Con preparación Punto para José Melo José Melo, recordemos, campeón de la feria de Manizales También este muchacho que se va a conocer con ese título Y de ahí en adelante ha estado siempre Dando de qué hablar En el buen sentido de la palabra y del millarro Se le escapa ese punto a José Melo 4x2 el marcador Me excusa un momento a todos los que me estén hablando O estén comentando o preguntando algo Ya trataré de responderles Se ha apagado mi pantalla Se ha descargado un equipo Ya un momentico Ya un momentico Vuelvo a resolver sus dudas Una jugada de pasabola Dejándola caer allá en la banda larga Pero se queda un poco corto Y se va por el hueco Gracias Bien Ese Melo que pide una extensión Vemos que tienen dos extensiones automáticas Después de ellas se les pasa el tiempo Ya sería falta, 40 segundos para cada tacada 30 carambol a la distancia 30 entradas Vaya el maestro Melo Bastante alto el taco Y se le abre la ola mucho David que se va como una jugada de tiki Creo yo, si señor, sin efecto Pero agarra muy duro esa jugada saliendo Dos bandas a la esquina, bola Volviendo a la banda, pero no Se pasa muy gruesa la jugada 4 por 2 el marcador Turno para José Melo Jugada de previa José Melo punto Punto para José 5 por 2 el marcador De una jugada cómoda Una jugada de cabaño Sostenido También por la bola roja Yo papi No, me la hice toda así ¿No es pelar? Dos mil y mamada me dicen Que se me va a golpear Perfecto Acá Venga El taco Bueno Turno para David Bernal Abajo en el marcador Jugada de pasabola Por parte de Bernal Uy, se le escapa Estuvo bueno ese tiro Pero Se le niega la carambola Turno para José Melo Que buena jugada por parte de José Melo Punto Buena carambola para José Melo Una jugada de retroceso al estrechín Cerrando la ola con bastante efecto Y jugando un plus Una llegada de plus Conectando bien con la ola amarilla Punto para José Melo Un saludo Conectando bien con la ola Gracias. David que tiene una jugada de vueltas por la blanca, vamos a ver porque se inclina, si efectivamente el choque le molesta, se queda corto, se queda corto David Bernal en esta jugada, turno para José Melo. Repite la jugada y mucho tráfico para José Melo en ese tiro, turno para David, 8-3 el marcador. Le bolita jugada por parte de David, que carambola nos regala. Jugada de rodada, cuarta banda, preferiblemente. Peligrosa, si la vi, la vimos, cerrada la jugada. Turno para José Melo. Jugada de doble vuelta. Un poco corto la jugada, si efectivamente, corto se queda José Melo. David que busca una doble vuelta. Son jugadores muy rápidos para atacar, poco Oliman. De pronto José se demora un poquito más, pero sí. Parecer se levantan con el tiro claro ya en su cabeza. Analizan desde su puesto cómo quedará la jugada. Bueno, hoy que jugada de pelo por parte de José Melo, pero el tastar se mete nuevamente, le niega la posibilidad de carambola. 8-4 el marcador. 8-4 el marcador. Jugada de plus, parte de Bernal. Una jugada controladita, perfecta de tres bandas. Punto número 5. Bogotá arriba, 8 por 5. Otra cundinamarca. Jugada. Uf, se le escapa por ese huequito. Vamos a ver si regresa. Creo que va a larga, sin carambola. Punto para David Bernal. Jugada de doble vuelta. Creo que sexta y séptima. Bueno, no. No. Ocho, seis el marcador. Ocho, seis el marcador. Una carambola para José Melo que vuelve a conectarse con el marcador después de he fallado varias entradas. Juega por tres el maestro Lizarazo en la mesa alterna. Una partida cómoda jugó Andrés Lizarazo. Una partida cómoda jugó Andrés Lizarazo. Vamos a ver con qué nos sorprende aquí el maestro David Bernal. Está mirando como un paraguas. Vamos a mirar a ver qué nos regala el maestro David. Tiene limpieza de su bolita, bueno, si está bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, suelta la bola David, muy fuerte el tiro. Paraguas tiene que ser suave, con calidad. Ahora, turno para José Melo. Punto para José. 10, 6 el marcador. Gracias. 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 Deja, esa jugada de doble vuelta, cansa de llegar, punto para José Melo. Punto y le queda favorable esta jugada para Maestro José Melo. Metió tráfico. Tráfico. Tráfico en esta jugada le metió el señor José. Sí, eso fue una cambor de la montaña la que le metió. Señor. Pañito. David que insiste con su jugada y consigue el punto. Buena jugada. tiro dos bandas previas Bola, Banda y Carambola para los que preguntaban por Jorge Loaiza lo están llamando a mesa en este momento seguidores de Loaiza ahí están llamándolo a mesa David que conecta su punto número 8 quiere meterse en la partida nuevamente 12 y 8 gracias gracias Gracias. Bueno, y esta tarde, prepárense que se vienen muchas partidas para alquilar balcón. Como hemos dicho, esta tarde, noche será fabulosa para que los amantes del billar sigan conectados con nosotros, disfrutando de este lindo y bello deporte, de esta pasión del billar. Gracias. Punto para David Bernal. Punto para David Bernal. Punto número 11. Punto para David Bernal. Punto para David Bernal. Punto para David Bernal. Punto para David Bernal. Nos fuimos al descanso, señores. 12-11 el marcador. quedando 15 entradas bueno, eso ya regresamos gracias 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 y seguimos José Melo al ataque al ataque José Melo jugada sostenido punto para se le iba yendo un poco larga alcanzó a tocarla saliendo punto número 12 bueno y esto no se sabe qué pasará que no tendrá el paso a los 64 punto para Bernal ya alza la patica se pone arriba en el marcador el maestro Bernal con Dinamarca arriba 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 la patica no se sabe que no se sabe que no se sabe Tráfico, tráfico, mucho tráfico para Vivernal. Se pone arriba en el marcador estos momentos. Turno para José Melo. Punto número 13 para José Melo. 13-3 el marcador. Turno para David que tiene una ola de cajoncito. Punto con 2-3 efectos, sí. 3 efectos por el ecuador. Impactando a Diabolita, claro que sí. Punto para el maestro Bernal. Punto con 2-3 efectos por el ecuador. No se queda defecto, se queda defecto, corto el maestro Bernal, turno para José Melo, 14-13 el marcador, arriba Bernal. Falla José Melo en este momento, dejando una posición cómoda para el jugador David. Una ola sosteniendo un poquito, incluso llegando de tres bandas justas o con margen de error posible para ir al rincón y volver. Bueno, el hombre está por larga y no la veía yo por ese lado. ¡Gracias! 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 Bueno, jugada por parte de David, punto, punto número 15. ¡Gracias! 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 Gracias. Turno para David Bernal, una jugada de tabla. Punto para Bernal, punto número 16. Gracias. 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 Vamos a ver una jugada de banda previa, sin efecto, queda corto. Turno para David Bernal, que va arriba en el marcador 16-13. Gracias. 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 José Melo una jugada rotadita Punto para José Punto número 14 6-14 el marcador Reacciona José Reacciona José Melo Punto número 15 Se queda de acuerdo Dada de doble vuelta Y corto Una jugada de tabla Que pretende el jugador Menos Y corto Y corto Y corto Y corto Y corto Punto para José Melo Punto para José Melo Punto número 16 Dada deowego Una jugada de corbatín Sí, creo que es el que elige Ero Vamos a ver qué hace la bola rojita, se abrió un poco, si está bien, perfecto el punto para José Melo, punto número 17 y prepara, le queda una vuelta cómoda, una jugada de rodada. ¿Ves? Se va por pasones, sin efecto penetrado, libre, se queda libre ahí, 17, 16 el marcador a la altura, ya les confirmo las entradas. Estamos con 17, 16 y pocas entradas para culminar este partido. Entrada 24, José Melo. Cierra la entrada 24, el maestro Bernal, 17, 16 arriba, José Melo. Suelta jugada de vuelta, vamos a ver qué hace el choquecito, rojita, punto. Punto para nuestro amigo David, empata la partida, se va de vuelta otra vez, le pegó bien, sí señores, punto número 18, punto número 18. En el cierre de la entrada 24, cierre de la entrada 24, 18 a 17. Turno para José Melo, en la apertura de la entrada 25, señores. Una jugadita de pasabola, hay que tener un control de la bola roja, no vaya a ser una mala pasada, sin efectico, dejándola caer. Se pasa José Melo. Cierre de la entrada 25 por parte del maestro David Bernal, que lleva la ventaja. Por una alita, una pepita, una carambolita nos lleva arriba. Se toma su tiempo el maestro Bernal, ya lo vemos, ya tomando de más tiempo. Mirando más el billar. Gracias, mi amor. ¿Dónde hace? De vuelta a buscar. No, no busque, no busque. Lo busco. Bueno, esta jugada es clave. Esta jugada es clave y el hombre quiere irse por tabla. Creo que dos o tres ocasiones se ha salido. Le ha ido muy bien. A veces que ha conectado suave, ¿no? Recordemos que para una jugada de tabla es preferible velocidad, pues, si ya es muy larga, dos vueltas, velocidad media o velocidad uno. Esta está muy cómoda. Tanto la si llegue, bueno, no se decide. El hombre ya pidió su extensión. Hay una polémica. Recordemos que las extensiones son dos extensiones por partido y son automáticas. Son automáticas y, bueno, puede ocurrir en el error el deportista. El deportista es que puede caer en el error, pero bueno. Vamos a ver, bueno, se dio un tiki. Tiki banda corta, banda larga, bola. Si, conecta el punto. Punto para David que lo celebra. Punto número 19. Se le acomoda el juego. Vamos a ver si aprovecha esto para... Punto para David. Punto número 20. Otra jugada de tiki por parte de Bernal, pero esta vez le aplica mucho efecto. Garra la bola muy llena y, bueno, se va. Apertura de la entrada 26. José Melo al turno. Bueno, un sostenido el maestro José. Le mete choque. Le mete tráfico, pero, si no, se le va la jugadita. Cierre de la entrada 26 para el maestro David Bernal. Una jugada cómoda. Y, bueno, normalmente le pegamos bien. Podemos jugar por dentro, por fuera, por dentro está muy hecho. No le pega bien, no se toma su tiempo, se acelera y falla el punto. Un punto para este 20 cómodo. Una distancia difícil donde tiene un oponente que en una atacada le puede igualar y sacarle tres puntos más de diferencia. Esos son los errores que nos sacan muchas veces de un torneo. Así que, muchachos, los invito a tener en cuenta esos tiros. Esos tiros que vemos de verdad sencillos son los que más cuidado tenemos que ponerle. Mire que lo mismo hace el maestro José Melo. Él la ve, la suelta de una vez en la primera y falla y se va con máximo efecto y pierde el año. Entonces, cierre de la entrada 27 al torno David. Una bola sostenida, tome su tiempo, suelte la bolita, buen spin. Carambola. Punto número 21. Tenemos al maestro Dani. Dani. Falla y turno para la entrada 28. El maestro José Melo. 21, 17 el marcador. Tenemos al maestro... Ah, no, no, ya no lo tenemos, ya se fue. Suelta la bolita, se queda corto, sí, se queda corto el maestro José Melo. Cierre de la entrada 28 para el maestro Bernal, que llega a la ventaja de cuatro carambolas, que es donde uno tiene que saber hacer las cosas, no precipitarse, mirar de verdad que se quiere. Cuidar la ventaja, hacerlo bien, jugar defensivo, en fin, hay muchas cosas por evaluarse en estos momentos de partida. El hombre ataca, el hombre ataca, y bueno, afortunadamente pues, si es una jugada favorable, pero aunque, bueno, tiene la bola algo pequeña. Un huequito bastante complicado. La entrada 29, efectivamente hasta choquetería, cierra la entrada 29 el maestro Bernal. Se escapa el punto, turno para José Melo, creo que la última entrada, voy a verificar. Sí, última entrada para el maestro José Melo, que está bajo el marcador 21-17, tiene que pensarla muy bien, sabe que tiene que asegurar el punto, tratar de buscar un buen acomode, o asegurarla y mirar que queda, y bueno, solucionar. En esta última instancia, está bajo el marcador por cuatro puntos, es su último tiro. A eso es lo que hay que hacer en el momento, ir al ataque, asegurar carambola y mirar que queda, y bueno, como quien dice, literalmente uno buscando salirse de la olla, uy, se le cierra bastante esa bolita, cree que iba a quedar más favorable. Aunque, bueno, tiene jugada, tiene jugada, y vamos a ver qué sucede aquí en este remate de partida. La ventaja es de la bola amarilla con el maestro Bernal, si le mete buen spin, claro que sí, punto número dos, punto número dos para el maestro José Melo, le quedan dos para igualar la situación, es su último tiro, como dicen en el barrio a todo o nada, José Melo a tratar de igualar el marcador. Bueno, aquí es, o eso no es, o eso no es. José Melo, vamos a ver, es un tiro delicado. Bueno, aquí hay una polémica. Un, el hombre que lleva un, el hombre que lleva la ventaja queriendo, queriendo barajar, bueno, es el último tiro y José Melo tiene que concentrarse, tiene que saber cómo hace. Suelta el tiro, se queda corto, se queda corto, esperemos a ver, vamos a ver, carambola de José Melo, le llega de cuarta y quinta, afortunado José Melo en este tiro, a un punto de empatar, a un punto de empatar y ya bueno. Aquí tiene que pensarla bien, es su última jugada, su último tiro. Hizo, hizo creo que la jugada más difícil ahorita, ahí está por varios lados, pero bueno, es delicado, hay que asegurarla bien. Bien, vamos a ver, creo que va por el corbatín, pero esa bola tiene como tráfico mucho, preferiría como sostenerla por la bola amarilla hacia arriba. Un tornillo de corta, larga, corta, vendría como mejor, o de pronto un cajón por dentro, un cajón buscando el 10, el 10, el 12 más o menos, en la banda larga, en la tercera sería banda larga. Bueno, vamos a ver que, por qué ha optado José Melo. José Melo sabe que ahí tiene... Bueno, el hombre se fue por el corbatín, se fue por el corbatín. Ganador de la partida Bernal, termina su entrada ahí, malo, re malo, bueno. Gracias a todos los que estuvieron acompañando en esta transmisión, ya regresamos con una pausa. Ya volvemos, amigos. Gracias. 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 Gracias.